Muchas felicidades para esa victoria, pero es igual también, un triunfo sufrido, un triunfo trabajado sobre todo en el equipo supo adaptarse a lo que quiso marcar también en algún momento en el obviario, pero es como lo visteis hasta que saliste, luego lo sentasteis, disteis un aire nuevo al equipo que haría falta. Sí, bueno, es cierto que costó más que otras veces, sobre todo los últimos partidos en casa, que llevamos al descanso con varios goles de diferencia, y hizo que fuera más fácil, pero bueno, sí, hoy costó más, la primera parte tampoco generamos mucho, pero lo teníamos controlado, y bueno, pues en la segunda ellos cambian un poco, sacan gente y sí que nos complican un poco, pero bueno, estos son los partidos que hay que sacar adelante, que son cuando las cosas se complican un poco, pero bueno, al fin, pues 3-0, un poco engañoso porque sufrimos un poco, pero bueno, yo creo que es muy buen partido y son los partidos que hay que ganar estos. Pues ahí quería ir, todas las goleadas, la euforia, la euforia, la euforia, estos partidos, quizás se nos queda en ese punto de decir, vale, que hay un beneficio de poder ganar, los que se complican más, de seguir sumando de 3, y a su final, queríamos decir, bueno, que son complejos, cuando se puso contra, obviamente, se es arriba y... Sí, yo creo que son los partidos más importantes, todos son importantes, pero bueno, es eso, y sobre todo cuando vas 1-0, que vas ganando, pero aún no cerraste el partido y se te puede complicar en cualquier jugada, en cualquier acción, pues es muy importante, ¿no?, que estos partidos no se te compliquen y al final, pues todos los equipos cuando van perdiendo y tienen que ir a ganar, pues cambian cosas, te complican porque es inevitable, ¿no?, a no ser si vas 1-0 es lo normal y bueno, pues hay que darle mucho valor a esta victoria, aunque no hicimos el juego de otras veces, quizás. Entraste en el último tramo y fue clave, ¿no?, los jugadores que entraste, te viste bastante cómodo en esas posiciones en las que fuiste moviéndote para intentar generar el ataque, luego ese gol estreno en casa, además, ¿no?, con la gente, con la afición, ¿cómo que contento? Sí, muy contento, sobre todo también, bueno, por el momento en el que está el equipo, ¿no?, más que por el gol también, sobre todo en Pasarón, y en las posiciones que estuve, bueno, son las que estoy jugando estos partidos, variando unas veces arriba, otras más atrás, y bueno, siempre que juegas estás cómodo y creo que lo importante es jugar, pero bueno, lo más importante es que nos vaya bien al equipo, que es, ahora mismo estamos en un momento buenísimo y hay que seguir con esta racha y seguir trabajando porque queremos más. La competencia es colectiva, pero como comentaba el míster, es muy importante que los jugadores de la tira vayan teniendo sus goles, que se están repartiendo entre todos para ganar confianza, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, ¿no?, siempre que hagas goles para la confianza del jugador y, sí, en este equipo, pues, estamos metiendo muchísimos goles, están metiendo muchos jugadores distintos y, al final, pues, es muy importante, ¿no?, para cuando, pues, algún jugador rival no tiene un buen día, pues, que haya otro que tenga mucha confianza y te pueda ayudar a ganar el partido.